Saúl El Canelo Álvarez y Caleb Plant lograron vencer a la báscula, con lo que cumplen el último requisito previo a su pelea de unificación por los títulos de peso supermediano de la OMB, AMB, CMB y FIB. El estadounidense marcó 167 libras, mientras que el mexicano pesó 168 libras. El primer reto de ambos peleadores fue saldado con éxito. Ahora todo queda a la espera de lo que pase este sábado 6 de noviembre. La puesta en escena del cara a cara fue un momento intenso, en el que ambos mantuvieron la tensión con las agresiones verbales. Los boxeadores estarán cara a cara en la arena del MVM Grand Garden de Las Vegas, Nevada, donde por fin definirán quién es el mejor. Desde que El Canelo se acercó con sus tres cinturones al careo, Plant los recibió con una serie de insultos, mismos que el peleador Tapatío respondió, pues no se quedó callado y contestó cada una de las ofensas del estadounidense. Para evitar que las cosas subieran de tono, tal como pasó en la presentación de la pelea el pasado septiembre, integrantes de ambos bandos no dejaron que se acercaran al dejar la báscula en medio de las tablas. Sin embargo, los insultos y el intercambio de palabras subieron de nivel conforme transcurrieron los segundos. Fue poco más de un minuto en el que tanto Álvarez como Plant no se guardaron nada y calentaron aún más la pelea de este sábado 6 de noviembre. Cabe destacar que fue el pasado 21 de septiembre cuando, en la presentación de la pelea, el mexicano Canelo Álvarez y Caleb Plant se lanzaron golpes antes de hablar ante los medios. Ambos peleadores pasaron al escenario para encararse e intercambiaron palabras antes que Canelo reaccionara empujando a Plant. El estadounidense respondió lanzando un golpe a la cabeza que esquivó el mexicano, quien le dio un impacto al rostro de Caleb antes que interviniera el personal de seguridad para separarlos.